Actualmente la mejor manera de detectar el coronavirus implica introducir un hisopo en el fondo de la garganta y dentro de la nariz, lo que resulta incómodo para todos los pacientes. Por eso en el Reino Unido nació una forma más rápida y menos invasiva, la prueba de la saliva. El hisopado es bastante invasivo, especialmente si no te sientes muy bien y tienes tos. Esto es mucho, mucho más fácil de hacer. La persona solo escupe en una probeta, la muestra se envía a un laboratorio y el resultado puede estar en unos 20 minutos. El ensayo de la prueba de saliva se realiza en Southampton, una ciudad portuaria en el sur de Inglaterra, pero podría extenderse hacia otras ciudades. Tiene el potencial de hacerse a gran escala, en múltiples ubicaciones y podría hacerse con rapidez. El gobierno británico dice que a diario puede realizar 300 mil pruebas. Esa cifra tendría que aumentar a 10 millones al día. En Estados Unidos, un par de meses atrás, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de la primera prueba de diagnóstico, que usa muestra de saliva recolectada en el hogar para detectar el COVID-19. Esa prueba fue desarrollada por la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Pero test similares han sido creados por la Universidad de Berkeley en California y por la Universidad Estatal de Arizona. El tiempo es el mismo, pero para mí al menos la prueba nasal es bastante incómoda. Esto es más sencillo. La esperanza es que la detección temprana de los infectados termine rápidamente con la pandemia.